Siempre se habló de Prosperina Parábamos. ¿Quién era? Era una de las... Creo que la única mujer que estuvo en la lucha durante... En el año 1918. La Reforma. Exactamente, durante la Reforma Universitaria. Rescatando a las mujeres de la Reforma. Esta mujer fue olvidada. Claro, por eso. Inclusive nosotros en Canal U, cuando en un momento Juan Cruz Taborda Varela hizo una representación de lo que era esta mujer, la fuerza y la fortaleza que tenía esta mujer. Pero resulta que se han conocido fotos. Ah, bien. Fotos de ellas, justamente de alguien que había sido totalmente olvidada. ¿Querés ver más? Prosperina Parábamos. Exactamente, fíjate. Primera foto de una de las mujeres más importantes de la historia de principios del siglo XX de Córdoba. Esta semana la ciudad de Córdoba cumple 450 años y vamos a festejarlos conociendo a Prosperina Parábamos. Esa mujer histórica que participó en la Reforma Universitaria de 1918 que hasta el día de hoy era un rostro anónimo. ¿Cómo llegamos a conocer su imagen 100 años después? Pero antes, ¿quién fue Prosperina Parábamos? Fue una de las primeras estudiantes de la carrera de odontología y cumplió un papel fundamental en el movimiento reformista siendo mujer. Para que la aceptaran en la escuela de odontología necesitó un permiso especial firmado por su padre y fue la única mujer que logró entrar en 1917. Participó en el comité pro-reforma que propuso cambios en el estatuto de la universidad, modificaciones en los planes de estudio, reposición del internado del hospital de clínicas y la inclusión de nuevos contenidos. Hasta fue vicepresidenta del centro de estudiantes en un momento clave. Pero no sale en la foto histórica de la toma del rectorado. La historia sí recuperó a grandes hombres de la Reforma. Horacio Valdés, Arturo Orgaz, Enrique Barros... A ellos sí los conocemos, pero Prosperina pasó al olvido por ser mujer. No teníamos ninguna foto de ella. 100 años sin que nadie se preguntara cómo era Prosperina. Hoy los estudios de género están para visibilizarnos. Y gracias al gran trabajo del Museo Histórico de Odontología de la UNC, en conjunto con Leandro Carbello, Claudio Bustos y Tamar Cortés, es que hoy conocemos el rostro de Prosperina Parabán, compartido por su nieta María Dolores del Viso. Darle rostro a nuestra historia y a nuestras mujeres históricas es una gran forma de festejar 450 años como ciudad.